Y sus playas hermanas agitan sus olas, en firmamento brillan sus mejores estrellas, para darle la luz a su preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero, y se llena de luz el paraíso mío. Y en la verde montaña el gibarito canta, su lelola es que es uno en el mundo entero, eres el bello sueño del mejor poeta, que inspirado en ti se murió soñando. Música Cuando la luna cae sobre sus palmeras, y sus playas hermanas agitan sus olas, en firmamento brillan sus mejores estrellas, para darle la luz a su preciosa arena. Por la mañana siempre sale el sol primero, y se llena de luz el paraíso mío. Música En la verde montaña el gibarito canta, su lelola es que es uno en el mundo entero, eres el bello sueño del mejor poeta, que inspirado en ti se murió soñando. Música 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 Isla del Encanto Ay, en el viejo San Juan te quedé Isla del Encanto Ay, para, 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 para Me la lancha que voy pa' Catallón Isla del Encanto Y mi marito de barrio Rero, su lento me encantando Isla del Encanto Cantando así Y siendo así Isla del Encanto Que yo hubiera hecho pa' mí Si no hubiera nacido aquí Isla del Encanto Y que, como te quiero Isla del Encanto ¡Viva Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Ese es el Mayimbe en la boca, ¿sabes? ¡Vaya! Ahí nada más Ay, mamá Por el que me llama Oye, oye mamita linda Milita bella me está llamando Ay, mamá Por el que me llama Y a mí me llaman su monte Ay, a mí me llaman su campo Ay, mamá Por el que me llama Oye, sale loco Le contacto con su cargamento En mi barito Por el camino Por el camino Por el camino Por el que me llama Oye, sale loco De contacto con su cargamento Para la ciudad Ay, mamá Por el que me llama Ay, borinque Ya me llamo Borinque Y aquí estoy yo Ay, mamá Por el que me llama Amo Vamos a tomar un pequeño descanso No se vaya a nadie Que esto está sabroso Y el que no haya probado El trago de la casa Vaya y prueba lo que es gratis Ok Volvemos Que esto es Apenas estamos empezando Ya nos ganamos Medio en la y de pizza Ya tenemos Uno y medio Uno y medio ¡Qué durita es! ¡Puento Rico! ¡Puento Rico!